No van a recordar, porque recordar es volver a vivir La gente linda de Wap Wap ¡Y ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Sosimo, sosimo! ¡Otra vez! ¡Las manos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Y la mano salía! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal brillo ¡Salud, Jerry! ¡Salud, saludo, hermano! ¡Salud! Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño ¡Así es,osimo! ¡Así es! ¡Ajá, jajá! ¡Uh! Tú sabes Cuánto te quiero Tú sabes, mujer Cuánto te amo Seguiré tomando Seguiré bebiendo Porque te quiero Porque te amo No me importa la vida porque te quiero Así es,osimo ¡No, no, no! ¡Hey, hey, hey! Amigo, le pido por favor ¡Viva! 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 No quiero que me haga recordar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Venirán, amor ¡Venirán, los cereceros! Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Venirán, que ver ¡Y esa para ti, Dios! Ya se fue Ya se marchó Mejor para ti Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero Así como vos Así como vos Soltero maduro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí ¡Uh, jajajaja! ¡Uh, jajajaja! Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí ¡Llora! ¡Hey! Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero El soltero El soltero ¡Vale! ¡La gente linda de parte! ¡El soltero! ¡Hey, hey, hey! ¡La gente linda de Guacuas! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Uh! Las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Arriba Y la mano ¡Arriba! ¡Hey, hey! Los brazos Arriba ¡Hey, hey! Las manos Arriba ¡Hey, hey! Para bailar Déjala que ya se bañó Déjala, déjala, déjala Así es, Orsimón Y la florita Volverá Regresará Solita Volverá Solita Regresará Déjala Con tu capricho ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! Y la florita Volverá Regresará Así es, Orsimón Cuando comprende Que yo Soy su amor Y nadie más ¡Vaya! ¡Vaya! Cuando comprende Que yo Soy su amor Y nadie más Esa es para ti La sociedad Vamos a ver Salud, amigos Vindemos ya Por mi felicidad ¡Vaya! 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 Esta es la copa Que tomo yo Por mi nuevo amor Para la sociedad Para la sociedad Ya se fue la que me engañó Ya se fue la que me engañó Ya se fue el Sosimo ¡Ey! 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 Tengo un morcita bonita de guaco Por Dios ¡Vaya! Tengo un morcita bonita de guaco ¡Ostras! Tengo unlan Tengo un minuto Ni se fue el voycita No sabés Nu No sabés Que no sabés ¡Gracias!